8.24, momento de conocer ya la información deportiva con nuestro periodista Antonio Tamayo. Antonio, bienvenido nuevamente adelante con la información. Iniciamos con los deportes, Katherine, porque Lucas González, el exjugador, mejor dicho, el exjugador americano Fabián Vargas, nos entregó su opinión sobre la continuidad del técnico Lucas González en el Banco Escarlata y lo que debe mejorar para la Liga 2024. Para Fabián Vargas, América fracasó en los cuadrangulares con el técnico bogotano. A mí me parece que es la manera como se pueden conseguir resultados a largo plazo y crear verdaderos procesos. Me parece que hay muchas cosas rescatables de lo que ha hecho este equipo, un equipo que tenía una idea clara de juego, de ser ofensivo, de ser atrevido, de ir al frente, que seguramente tiene que corregir muchas cosas, pero creo que no se trata de llegar y borrar de raíz cosas buenas e interesantes que se hicieron durante el semestre, sino hay que mejorar, seguir construyendo sobre la base que ya se tiene. Siento que sí hay que traer jugadores con características diferentes para lo que quiere el técnico, que es jugar a campo abierto exponiendo 50 metros que son atacables.